Ahora vamos a continuar finalmente con los comandos de la terminal y vamos a ver los comandos de EFConfig para configurar a tus tarjetas de red y para solicitar información de la red, route para crear y a solicitar información de las rutas y si tenemos tiempo IP, la cosa importante es que los primer dos que vamos a ver EFConfig y route están depreciados y probablemente van a desaparecer eventualmente en muchas distribuciones ahora no se instala automáticamente necesario instalarle si quieres usarle porque el tercer comando que tal vez vamos a ver ahora también IP, vas a reemplazar a los dos y otros también, entonces vamos a la página web de www.linuxcabal.org donde vamos a elegir la liga de Wikicabal y en la liga de Wikicabal vamos a elegir la liga de cursos y en cursos vamos a elegir la liga de comandos de la terminal y vamos a elegir la liga de cursos y viajar el primer segundo. vamos a elegir el nuevo tópico y con la liga de ilusión revisar el nuevo tópico y con que Bueno, vamos a levantarle arriba de mi cara, ok y vamos a irnos, vamos a ahjä Berg, aquí a ejercicios 175 con EFConfig. Como mencioné, EF-Config se usa para configurar a tus enlaces de red, virtual y fisical, y para solicitar información. Ah, entonces aquí, cuando escribimos, me voy a abrir un terminal aquí de trabajo para mostrar, la mayoría de los comandos, los comandos aquí deben usarse como root, porque no son comandos de usuarios normales, son para configurar a tu red y cualquier, y normalmente no queremos los usuarios normales a tocar la red, solamente usarla, no a configurarla. Tenemos suficientes problemas cuando ellos están usándole sin permitirle configurarla. Entonces, vamos a adquirir permiso, o vas a ver, si escribe EF-Config de un usuario normal como yo, él te dice, ah, ¿qué? Comando no encontrar. Actualmente, con él, actualmente, si quieres saber por rápido, depende si estás usando el nuevo especificación de OpenFiles, la specification, puedes escribir, ah, user, es bien, EF-Config. Y actualmente, va a mostrarte la información como usuario normal, pero probablemente no vas a permitirte usar todo su potencial, porque él puede cambiar cosas que un usuario normal no tiene permisos. Entonces, mejor obtener permisos de root, y me voy a usar ese uquión para obtener un terminal de root, y la contraseña por él es, uno, dos, tres, no. No, 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 no cuando estás usando la cuenta de root, es muy peligroso entonces aquí la primera cosa vamos a ver es que si queremos recordarnos como usar efconfig podemos dar el comando efconfig menos help menos help o menos menos help menos menos help ok, uno más guión, medio y él nos da información como usarle y es puede ver, dice efconfig menos a menos v menos s interfaz tiene muchas cosas, puede agregar direcciones a una interfaz puede borrar direcciones a un enlace aquí borrar puede declarar tu dirección de broadcast puede declarar tu máscara puede declarar tu MTU muchas cosas para actualmente controlar a tu enlace puede ver puede controlar mira nobel IPX que está muerto ahora muchas cosas entonces vamos a ver es el menos menos help para recordarte o también puede bajar el enlace o puede subirle muchas cosas vamos a ver entonces aquí si quieres saber cómo instalar efconfig porque tu sistema no vas a instalarle por automático y si estás usando un sistema de RPM como Red Hat y Fedora y CentOS y SUSE y Mageia y Mandriva y muchos puede dar el comando control C no pienso que sirva vamos a ver control V no este ratón por alguna razón no le gusta el tercer botón oh tiene PIS oh ok bueno entonces podemos usar el comando RPM menos QF que dice el archivo que vamos a pasar su nombre en qué paquete existe este archivo bueno yo no sé dónde está efconfig en mi sistema entonces me voy a usar aquí con dactick which efconfig que va a regresar la dirección de efconfig y vas a pasarle a RPM menos QF y él va a decirnos que ah el efconfig en este sistema es en un paquete que se llama nettools guión 2.0 guión 0 2014 0707 git punto 6 puro mga5 ok otra manera recuerda si no le gusta el backtick porque no sabes dónde es el backtick estudiamos esta en la curso de bash recuerdas puede poner dólar paréntesis ups la otra paréntesis y which efconfig adentro de los paréntesis y te da lo mismo es otra manera la manera nueva adquirirla y si quieres ver que regresa esta puede poner recuerdas echo y puede ver el te regresa la dirección de efconfig que es en user es bien y en otros sistemas más viejitos que no están usando el open file specification nuevo el está en sbin pero sbin no sirve más no existe más en el nuevo open file specification entonces en user es bien para ayudarte a conocer como a instalarle tal vez nettools en ubuntu y debian y mint y otros yo no sé si tiene el mismo nombre o no entonces el primer ejemplo de la configuración vamos a usar solamente vamos a efconfig sin parámetros y recuerdas el va a desaparecer el está depreciado este comando y el me dice ahora que tengo solamente un enlace que se llama np63 s0 y el me da mucha información el me dice que el está corriendo el tiene broadcast multicast y el me dice cuál es su dirección ipv4 su máscara clase c su broadcast él me dice su dirección ipv6 él me dice muchas muchas cosas me dice cuántos paquetes están recibidas 11,000 cuántos bytes están recibidas me dice cuántos errores en la recepción ninguna me dice cuántos paquetes me transmitó me transmité y cuántos bytes transmité cuántos errores de transmisión ninguna todo parece bien y todo el tiempo te dice LO por loopback este sistema tiene solo un enlace vamos a un sistema a brief wifi a mostrarte un sistema que tiene más de un enlace que tiene enalámbrica y cualquier ah so ah ah oh ah root no está bienvenido tenemos seguridad no root está permitido no estamos ubuntu bueno ok y yo no quiero adquirir root porque solamente va a mostrarte muy rápido eso me voy a poner sbin y fconfig y aquí puede ver que tiene más información so él tiene un enlace cableado de NP2S0 y puede ver que él está él no está prendida y como sabemos que él no está prendida cuando él está prendida tiene la palabra running y mira él no tiene la palabra running entonces él no está conectado él no está prendida está dormido y él no tiene dirección y él está dormido tenemos LO localhost y aquí tenemos el inalámbrica que se llama WLP3S0 y puede ver que él está running tiene broadcast multicast tiene dirección tiene máscara tiene su broadcast aquí transmito desde la última 2 gigas de paquetes no recibida 2 gigas transmite 26 gigas no errores no colisiones que bueno so puede ver cuando tiene y si vas a un enlace que un sistema que tiene más yo tengo sistemas que tienen 10 enlaces él va a mostrarle todos si escribe solamente ifconfig regresamos a queer localmente como root so que pasa si no queremos ver todos los enlaces podemos decirle que enlace queremos ver entonces puede poner ifconfig enp63 s0 yo quiero ver este enlace y él dice ok so tú puedes decirle que enlace quieres ver y él no va a mostrarte todos nosotros especialmente si tiene 10 enlaces o más porque a mí me gusta usar enlaces para hacer dpn que no te permite entrar en la red interior o para separar máquinas con cámaras que son muy flujos en su seguridad de otras cosas con seguridad entonces yo uso diferentes redes para diferentes cosas para segregarle y a proteger datos so ifconfig con el nombre del enlace que quieres ver y si pongas ifconfig lo debe mostrarte localhost que no está muy interesante pero allá tenemos localhost espero si no tiene localhost tiene problemas si quieres puede dar diferentes direcciones a tus enlaces por ejemplo vamos a regresar yo no quiero cambiar la dirección aquí actualmente podemos porque no estamos usando internet ok so me voy a cambiar la dirección de mi enlace que se llama np3 63 s 0 entonces él y me voy a poner una dirección nueva porque oh va a mostrar la dirección que tiene oh él tiene aquí mira so tiene esta dirección verdad me voy a cambiarle porque puede con if confit so me voy a poner 10 punto 24 punto punto 24 punto 66 punto 2 y recuerdas mencionamos anteriormente muchas veces en muchas diferentes pláticas que una dirección sin una máscara no es información suficiente entonces esta por natural es una dirección de clase recuerdas clase A si vamos a darle en máscara de clase B so netmask so 255 punto 255 punto 0 punto 0 y vamos a para mostrarte si lo puse en máscara de clase B que no es natural entonces estamos subnetearle y vamos otra vez ver el enlace y mira se cambió su dirección y se cambió su máscara y se calculó por automático su broadcast que puedes ver es un broadcast de clase B por una dirección de clase A que no problema porque en clase A tiene 60 que 66 67 mil redes de 67 mil direcciones de cada red entonces para usar la máscara de clase B podemos separarle ¿por qué no? ok so podemos usar ifconfig para cambiar la dirección entonces quiero reponer la dirección así como estaba so 192 punto 168 punto 51 punto 51 con un net mask de clase C 255 punto 255 punto 255 punto cero y ifconfig no te permite usar la nueva notación diagonal a 24 no no sé él usa la viejita manera y puede ver se cambió mira se regresa a su dirección normal con su máscara normal so puede usar ifconfig para reconfigurar o a configurar a tu enlace y enlace virtual no problema el enlace de wifi en la lamp cualquier si tiene el enlace puede configurarle con ifconfig pero recuerda es la viejita manera estoy mostrándote porque muchos scripts que están en el sistema están usándole muchos usuarios están usándole como yo porque yo lo uso por 30 años porque es necesario cambiarme ahora pero cualquier podemos por ejemplo muchas veces cuando tengo el app y yo quiero asegurar que los paquetes salen del wifi o que el paquete sale de la red cableado porque es más rápido puede bajar tu enlace con el comando y vamos a hacerlo mira aquí dice running vamos a ifconfig y vamos a poner down no escribe esta en sistema remoto o no o no vas a reentrar para resubirle sería necesario llamar a alguna persona donde él tiene acceso al sistema remoto y espera que él sabe cómo usar el teclado y si bajamos el enlace ifconfig otra vez y dice running porque dice running oh pero mira no dirección no dirección entonces ahora no tengo red mira ping www.google.com yo no sé por qué los mexicanos dicen google no google es google y mira unknown host él no tiene pero si tiene otro enlace puede bajar todos los que no quieres usar y solamente permitir el que quieres usar ser prendida y como dice si wifi es solamente 6 megas por segundo y puede usar un alambre un cable cableado a un giga o más entonces es una razón a bajar el enlace y después como vamos a subirle up pero up no vas a requerir la dirección solamente va a subirle y sería necesario adquirir tu dirección en cualquier manera me voy a usar ifconfig por qué no y mira y después vamos a ping google y oh pero el problema es que no tenemos una ruta porque él está la sola enlace y cuando bajamos el enlace él quita todas las rutas y las rutas no se no se reinicia automáticamente me voy a usar de una manera global system control restart y network tienes una r insiste system control ok no ok otra vez ok y se regresa entonces cuando bajas un enlace él va a remover todas sus rutas que vamos a ver con el siguiente comando root y es porque yo le uso system control si subimos como usar root fue posible solamente agregar la ruta pero no sabemos como usarla entonces podemos subir y bajar un enlace pero tiene ramificaciones tiene ramificaciones solamente bajarle y resubirle no vas a restablecerle sería necesario obtener su dirección tal vez con dhpcp o tal vez con ifconfig y después reponer la ruta o reiniciar toda la red que es un problema si es un sistema en producción otros comandos sirven bien otra cosa muy buena de ifconfig te muestra la mac pienso que estudiamos y pitables yo no recuerdo si estudiamos y pitables eso no pero puede controlar ingreso o salida con la mac de una máquina y como puede adquirir la mac o una buena manera es ifconfig el te dice hardware address h-w-a-d-d-r es la mac si estás usando dhcp el cliente vas a escribir la mac en el archivo de leases también eso es una buena cosa para ustedes que quieren monitorear la red para ver quienes se van a donde o a ver si son contraseñas en la red que debe quitar o cualquier puede usar y eso depende a tu enlace algunos enlaces no se permiten puede poner promisc promisc cuando lo pongamos a promisc y después buscamos y mira el agregó nuevo para el nuevo cosa en tu configuración el está en modo promiscuo entonces después puede usar Wireshark o uno de los otros sniffers porque sin tu enlace en modo promiscuo Wireshark no puede monitorearle es necesario que tiene un enlace que puede poner en modo promiscuo y a ponerle en modo promiscuo y después tu Wireshark o otras herramientas de sniffing pueden monitorear el enlace y todo el tráfico todo el tráfico y es porque es muy importante usar encriptación por tráfico sensible no leí tu correo con POP3 POP3 es muy mal porque no está encriptada tu contraseña el sistema todo está en clara y un usuario en algún lugar en la red y si estás usando un cableado con mega cable tu red es todo tu barrio tus vecinos pueden poner su enlace en modo promiscuo y ver a tu tráfico a tus contraseñas y cualquier eso es muy importante no usa POP3 usa POP3S no usa IMAP usa IMAPS no entra en páginas web que solicita tu nombre y contraseña sin HTTPS otra vez buena suerte vas a ver que son personas que viven en internet su profesión es a robar identidades usarla para obtener crédito a destruir a tu nombre y adquirir muchas buenas cosas recuación y como quitamos promisc yo no recuerdo tal vez con el menos si menos promisc y se quita en actualidad si no le ponga un signo es como a decir más promisc no no es decir más promisc más promisc no sirve promisc para ponerte en modo promiscuo y menos promisc para quitar modo promiscuo no más y recuerdas que root o yo no sé si miembros de mtools ntools network tools tiene permiso o no o yo no sé si wheel yo no pienso porque soy un usuario que está en ntools y wheel y yo no puedo yo no pienso pienso en root porque es es sensible so preguntas de ifconfig son otras cosas que pueden hacer con ifconfig por cierto pero al mismo tiempo no es necesario estudiarle en detalle porque él está muriendo pero son las cosas normales que lo usamos para cambiar la máscara la dirección para subirle para bajarle para ponerle en modo promiscuo para solicitarle información especialmente la mac para saber qué enlaces están en el sistema si están configurados o no eso sirve bien y antes del nuevo comando ip fue la manera ok vamos a ver el siguiente comando que también está depreciado que también es posiblemente no instalada en tu sistema se llama raut como dice esto en español raut 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 ok en inglés decimos raut no decimos root actualmente está escrito como la palabra root pero decimos root para no confundirte con el usuario root que está escrito diferente pero raut es la manera que decimos este comando raut y para ver cómo sirve raut podemos escribir raut menos menos help y él debe decirte todas las diferentes maneras que sirve raut y puede ver no es tan complicado raut puede usarle raut con estos parámetros para ver dice aquí para ver el kernel routing table y recuerda que los rutas y los enlaces están controlados por el kernel está en kernel space no está en user space que es muy eficiente y aquí puede usarle con estas cosas para modificar la tabla de rutas o rautas puede usar esto para ver cómo usarle cómo estamos leyendo podemos ver la versión de raut podemos ponerle en modo verbos muchas diferentes cosas que vamos a ver y él está disponible por diferentes familias de ARPA internet IPv4 IPv6 AX25 que fue muy popular en Europa por mucho tiempo pero ahora es muy viejito solamente 96 9600 bits por segundo pienso tal vez 56k yo no recuerdo muy viejito IPv6 Apple Talk X25 vamos a ver cómo usarle y recuerda se le está depreciado para ver su versión que versión de root o root estamos usando puede escribir root menos menos version y pienso que también puede poner no version y él te dice que estoy usando net tools 2.10 alfa oh tiene miedo alfa él te da muchas diferentes parece que se usa por más protocolos ahora mira bluetooth oh yo no supe que fue posible slip puede usarle tunnels puede usarle HDLC puede usarle la PD esta es por como se llama fábrica fibra óptica si hippie fitty se usa por muchos diferentes tipos de enlaces lo se usó y él está en producción más pero él va a desaparecer está reemplazado por el nuevo comando si desfasado debe usarle IP él no dice esto ok para ver routas rutas routas en tu sistema puede escribir solamente route pero tarda si escribe route él puede tardar porque él va a ver si puede resolver las direcciones entonces mejor usar route menos n que le dice no no va no resuelve no resuelve nombres solamente dime los routas por sus números route menos n y esto vas a quitar la tardeza del route porque él no va no va a saber si puede resolver las direcciones por nombres de máquinas porque nombres de máquinas no son mucha información que es importante es las direcciones entonces este sistema tiene solamente un enlace y localhost entonces él dice aquí que es su manera de decir mundo 0.0.0.0.0 es la dirección del mundo y por su netmass 0.0.0 cualquier para irse al mundo debe irme sobre de la gateway el enlace a 192 168 51 1 que está arriba y es el gateway que tiene IP tablets y tiene todas las diferentes cosas para controlar a la red y él me dice sobre del enlace la sola enlace donde tengo el sistema donde podemos ver más enlaces oh yo sé yo sé vamos a SSH a let's see punto ok vamos a este sistema ¿cuál es mi contraseña allá? no? root oh estoy root otra vez root no está permitida en todo ninguno de mis sistemas no root ¿quién es root? root garcía root hernández yo no sé no conozco root entonces si no está conocida no puede entrar ok soy narciso y yo no quiero adquirir su dirección me voy a poner oh pero yo no pienso que yo no pienso que root vas a decirme ah que bueno y mira él porque él tiene muchos enlaces mira él tiene el enlace ENO2 y para para ir a la red de 10.30.40.0 clase C o diagonal 24 usa el enlace de 10.3402 sobre NO2 o dos disculpa también él dice que si quieres irte a 10.34.00 clase C es en dirección de clase A subnetado a clase C vas sobre este enlace y él vas a usar a su enlace Tunnel 0 eso parece en VPN viene o por mundo en general no esto no es mundo en general si es mundo en general no no es un mundo donde es mundo en general le perdí mundo en general oh él está el enlace del mundo en general ok so para irse pero puede ver que él tiene diferentes enlaces en p77 punto s o f cero tiene muchos diferentes y él te da todos los diferentes routers de todos los diferentes redes que son disponibles sobre de esta máquina cómo usarle dónde ir para adquirirle y qué enlace usar el rout es uno de mis sistemas puede ver yo uso enlaces rout puede mostrarte y si no ves o si ves que si no ves una routa por tu red en particular dónde se va a tu red sobre el mundo pero si tú sabes que sobre el mundo no está disponible debe agregar una routa una ruta routa rout menos n para decirle qué está pasando yo no sé por qué le puse esta esto no tiene o solamente para mostrar que cuando quiere cambiamos routas routas ok voy a ponerle no problema so vamos a cambiar la ruta otra vez so mira la ruta ahora ok son las rutas ahora por mundo sobre este enlace sobre sobre esta dirección que es afuera es otra máquina sobre este enlace esta dirección cuando ves la dirección 169 254 00 es nada es más dura y él está allá porque se prende la red más rápido que se inician las rutas entonces lo puse para decirte que yo no sé él es nada y actualmente vamos a ver que podemos borrar y vimos anteriormente que cuando bajamos un enlace bueno down parte de las ramificaciones es que se matan las rutas no más routes y vimos que cuando ponemos up él no va a reconfigurarse vamos a esperar un poco por el mensaje aparecer aquí a decir que estamos usando un Broadcom vamos a usar if config otra vez porque lo conocemos él y puede ver que no tenemos dirección entonces vamos a darle una dirección yo no quiero reescribir ah que bueno ok vamos a reconfigurarle como lo queremos y después vamos a route y puede ver que él me da una route una route que dice si quiero ir a la red 192 168 51 porque mira donde lo configure esta máquina en esta red él dice no hay un gateway y usa este enlace porque no hay un gateway porque es la misma red de esta máquina no usan gateway usan gateway para ir a otra red pero estamos en la misma red entonces no hay gateway solamente ponga tu paquete en el cable y se va y la máquina que está cercano el neighbor él va a escucharle y pasa a responder esperamos pero no tenemos mundo no tenemos mundo mira ping yahoo punto com favor yahoo eso entonces no ruta y anteriormente recuerda reiniciamos toda la red para requerir la ruta no esta vez vamos a ver cómo entonces vamos a agregar una ruta ok eso es root route add es el verbo add que vamos a agregar una ruta de una red menos route add menos net y el net es cero sí es cero punto cero punto cero punto cero punto cero pero en la dirección sin un máscara insuficiente información son net mask y otra vez para decir mundo entonces donde vamos para adquirir mundo GW gateway y el gateway es 192 punto 168 punto 51 1 y cómo podemos adquirir este gateway sobre ENP 63 ese es cero y ya y él dice nada pero route menos N y mira mundo sobre sobre sirve vamos a ver y mira puede agregar rutas routes con route es la manera depreciada pero vamos a ver mucha gente está usándole porque si estoy arcaico viejito decrépito como yo es que aprendimos 30 años atrás porque es necesario aprender el nuevo más complicado pero actualmente vamos a ver por qué porque el nuevo es mucho mucho más potencia pero es como agregamos una route una rauta so route add menos net que red con su máscara sobre de qué enlace usando y puede agregar otros parámetros métricos si quieres un métrico es a decir cuántos enlaces máximo puede cruzar para encontrar a él no disculpa a él si él usa más del métrico para encontrarle él dice la ruta no está disponible entonces no es problema poner un número más grande de la actualidad pero no debe poner un número más pequeño o no vas a ver tu enlace de salida es el métrico y no es necesario ponerle y cuando no lo pongamos que él dice 35 vamos a poner uno ok vamos a ponerle aquí metric dos y otra vez route menos n y ahora él agregó otra pero lo puse con el metric so qué pasa cuando tenemos esta vamos a usar otro comando route y el verbo del delete menos net cero cero menos máscara menos gateway y menos metric qué métrico queremos quitar cero y él dice él no grita y se fue y tengo él que agregó con el metric dos sirve delete so route del para borrar una route en la route en la route so vemos que cuando estamos usándole tiene flags mira flags u g y u que son u es la ruta la route está disponible está up no está down es up entonces sirve esta route dice bueno u todas mis rutas aquí son up y aquí son up también que bueno no tengo rutas down h dice que el destino es un sistema no es una red pero puede ver aquí todos mis destinos son redes terminan con cero son todos redes entonces por qué no vemos h porque son redes no son sistemas podemos poner una ruta por sistema como vamos a poner route add menos host y vamos a ponerle por 192.168.51.53 que es brief y netmask sería 255.255.255.255.0 y es en la misma red no es necesario usar un gateway y metric podemos hacer un metric voy a poner cinco solamente uno pero y usando vamos a usar este enlace y él dice ah 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 él no está feliz pendejo a teclado está diciendo por qué vamos a ver route add pienso que es él que no le gusta ah so man route si menos host ok menos host target netmask gateway optional metric optional ok control c q so no esto fue correcto so que parte de esto es mal so route add menos host fue correcto 192 netmask dice metric fue opcional ok voy a agregar en gateway 192 punto ciento sesenta ocho punto cincuenta y uno uno no no en la máscara no la diriges directo al equipo route route add minus host yes and host netmask netmask np np 63 s 0 yo no sé por qué él está gritando posiblemente porque está en la misma red pero él puede actualmente poner una route a una sola máquina en alguna manera pero cuando tenemos solo una red no podemos desplegar todas las posibilidades reinstate route by dynamic routing está muy mal está 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 diciendo ah usar RIP para descubrir RIP es muy 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 peligroso peligroso bueno usar RIP por una red nueva para descubrir todas las rutas disponibles y después escribirle manualmente en tu tabla de rutas y quita RIP eso es mal G usa gateway ok mira él dice para para obtener este destino usa el gateway declarada aquí no tiene gateway y mira no gateway aquí tiene gateway y te dice que gateway aquí no tiene gateway y no tiene gateway so y so esta es la traducción de los flags esto aquí metric cuantos hops se llama como se llama saltos saltos cuantos saltos máximo se permite para adquirir esta dirección para salir una manera si quieres agregar una rauta default donde está aquí esta es la rauta default y recuerda que lo agregamos con esta pero no es necesario me voy a borrar la rauta default y puede ver no más una manera de decir la rauta de última posibilidad entonces después de todas las otras posibilidades si ninguna sirve usa esta es la rauta default una manera a decirle es cuando está donde está rauta lo vi momentos atrás menos net rauta yo no entiendo yo lo vi ip routing oh duh ok para agregar la rauta default what what es going to be here solamente puede escribir route add default y cuál es default es una manera de escribir enlace 0.0 destino 0.0 0.0 0.0 net 0.0 0.0 0.0 y o escribe default y como sobre del gateway de 192.168.51 1.1 y puede poner el nombre del enlace si tiene solo uno es él entonces enp 63 ese es cero él dice oh ok y mira route menos n y mira otra vez 0.0.0 0.0.0 se regresa lo mismo es otra manera de ponerle más fácil más fácil o puede ponerle 0.0.0 y net más 0.0.0 cualquier cero 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 vamos a ver podemos crear routers a denegar acceso podemos denegar acceso a algunos routers yo no tengo diferentes routers aquí pero es relevante mira si tenemos múltiples redes puede poner route add menos net net mask reject y mira que va a poner en tu routing table para ir a este destino y mira el flag y mira y mira el enlace que vamos a usar puede quitar una entonces si por alguna razón quieres trabajar allá o redireccionar o algo y puedes solamente quitarle pero vamos a ver tenemos tiempo pienso que cuando regresamos en la semana que sigue o la siguiente semana que no tenemos presentaciones vamos vamos a ver ip y ip tal vez vas a durar dos presentaciones porque él está ifconfig él está route él está harp él está muchas cosas entonces preguntas si encuentras los dos saben ustedes poco como usarle pero mejor aprender ip que vamos a ver en la siguiente vez miren miren